Siempre con alguna promoción o lanzamiento para compartir, Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Recibiendo esta primavera-verano, les queríamos comentar que incorporamos nuevas líneas en perfumes importados. Recibimos la línea de Brindispear y de Justin Bieber. Son fragancias totalmente frescas para aprovechar y comenzar a disfrutar esta primavera-verano. Le queremos invitar a todas nuestras clientes a que se acerquen y lo prueben. Tenemos excelentes promociones, también tenemos distintas formas de pagos, tenemos tres cuotas sin interés en tarjeta Visa y Mastercard. Las invitamos y las esperamos en la sucursal Junín, esquina Mendoza.